Sí, entonces vamos a ver lo que son cookies y sesiones. ¿Qué son cookies y sesiones? Son dos arreglos adicionales que tiene PHP. Hasta ahora hemos visto... No mucho uno, pero son tres. ¿Sí o no? Este lo hemos visto. Subguión request, que es un arreglo. ¿Qué almacena? Todo lo que me manden por método POS o por método GET. ¿Sí o no? Y puntualmente también están los arreglos. Esto es en mayúsculas realidad. POS y GET. Listo. Hay otros dos que son cookies y sesiones. Para que se usan algo muy parecido a estos otros. Recibir información que le estén enviando desde otra parte. Las diferencias. Estas, digámoslo así, son volátiles. Request, POS y GET. Van de una página a otra y se acabó. En cambio el cookie y el session son más globales. Listo. Ahorita vamos a mirar estas páginas de W3 School. Después de que veamos la teoría y van a entenderlo rápidamente. Entonces, técnicamente hablando, una cookie, galleta literalmente. O galleta informática. Es un archivito, chiquito, chiquito. Que se almacena en el equipo del cliente. Accede a él el navegador. ¿Sí? ¿Quién la envía? El sitio web. Se almacena en el navegador del usuario. Y eso le va a permitir al sitio web, al sitio remoto, consultar, entre otras cosas, la actividad previa del usuario. ¿Listo? Son un mecanismo por el que se almacenan datos en el navegador remoto para monitorizar o identificar a los usuarios que vuelvan al sitio web. Que vuelven. Esa es la finalidad. Ya me visitaron una vez, pues no tengo que volverle a preguntar al usuario cuál es su nombre o cuál es su ciudad de origen o cuál es su preferencia en el idioma, que es el ejemplo que está planteado. No. O sea, almacena eso en un archivito y el navegador, ¿qué hace? Va y consulta ese archivo y verifica qué hay ahí. Esto. ¿No se hizo mucho de las páginas? ¿Por ejemplo, de las tiendas virtuales? Exacto. Las tiendas virtuales almacenan eso. Por ejemplo, el ejemplo que mencioné ahorita fue el de una página de cines. Entonces, si yo vengo acá, voy a la página de Royal Fins, por ejemplo. Están en promoción. Están en promoción. Pero lo importante es. Ya no te volvió a aparecer. No me volvió a aparecer. ¿Por qué no me volvió a aparecer? Por las cookies. Por las cookies. Pero si yo abro una nueva sesión por aquí, abrí una sesión de incócrito, abro la página. Para él, es la primera vez que él. Como es la primera vez, entonces él me va a preguntar cuál es su ciudad. Ah, listo. Entonces yo estoy aquí. Y aquí en adelante, cuando abra la página, incluso si la abro en una pestaña nueva, no me pregunta por mi ciudad. Porque él ya sabe dónde estoy parado. Yo ya le dije. Dios mío, ya. Y ese dato va a estar viajando entre una página y otra. No importa que yo cambie la dirección. Él ya sabe cuál es mi ciudad. ¿Sí? Hay páginas que le preguntan, bienvenido al sistema, ¿cuál es su nombre? Pues todas las páginas ya saben quién soy. O me dicen, seleccione el idioma, seleccione el color, seleccione tal cosa. Y eso va a estar viajando entre páginas y el sistema, el servidor puede acceder a eso y preguntar, venga, ¿cuál es el nombre del usuario? O ¿cuál es la preferencia del usuario? Tal. Ah, listo. Yo la conservo y adapto mis páginas a eso. Listo. De eso se tratan mis cookies entonces. Entonces, ¿se tratan de páginas como 20 o 15 minutos? Claro. Para poder saber qué son los productos que tienen más. Monitorizar, o sea, monitorear qué ha pasado ahí. Conocer las preferencias, conocer el histórico. Algunas cositas se pueden averiguar ahí. Se pueden armar estadísticas con eso. Listo. Aunque hay debates grandes con lo que es la privacidad. Sí, pero es que el usuario decide. Las páginas hacen la advertencia, este sitio maneja cookies. Actívelas. Usted no está de acuerdo con eso, no entra al sitio. Fin. Pero eso debe estar por aquí en la configuración del sistema, en alguna parte. Habilitar cookies. No recuerdo, por ahí en alguna parte está. ¿Cuál es la duda? No preguntó, es cierto. No lo preguntó. Hay otras que sí lo preguntan. Hay otras que preguntan, dicen que la página contiene cookies. Eso. ¿Pues que es propio? Sí, hay cosas que son sensibles, hay otras que no. Son muy genéricas, entonces no es necesario preguntarle al cliente, está de acuerdo, esto se va a almacenar en cookies, actívelas. Bueno, más o menos. De todas formas, aquí hay una opción, no encuentro cómo deshabilitarlas en Chrome, porque casi no uso Chrome. Pero por ahí en alguna parte debe estar. Que se permita el uso de cookies. Al revés, la mayoría de veces está, por defecto, está habilitada. Pero se puede configurar. Uno puede configurar que permite el uso de cookies y uno también puede borrar datos de navegación, datos de navegación, usted dónde estuvo, con quién estuvo, cómo estuvo. No es invasión de privacidad, es monitoreo. No, eso es dominio público. Listo. Esas son las cookies. ¿Qué permiten? Almacenar datos del usuario. Listo. Sin ser extremos, sin ir por allá a pensar que me están tomando los datos de la tarjeta de crédito. No, no, no. Datos generales. Listo. Si hay un debate grande, pero son datos muy, muy generales. Listo. Entonces, por aquí en el manual de PHP ellos me van a decir cómo se maneja eso. Para poder crear una cookie que no es más que una variable global. Usted metá ahí lo que quiera. Tiene una función que se llama setCookie. Aquí nos dicen. Es que tal cual. Lo copié de allá. Son mecanismos por el que se almacenan datos en el navegador remoto para monitorizar. Carreta, 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 carreta. Y aquí están los códigos. SetCookie. Entonces vamos a crear una nueva variable. Que se puede hacer desde cualquier sitio en mi página. Usted le da el nombre. No, variable. Le da el valor. Y hay otros parámetros que son. ¿Cuánto tiempo va a durar esa cookie? Va a durar todo lo que usted quiera. Ya que ya se borró el tema también. Sí. Si pasa este tiempo se borra. Por defecto, no sé cuánto dura. Yo mire una cosa. SetCookie. SetCookie tiene el nombre y retorno a un booleán. Si está definido o no está definido. Listo. Tiene nombre, tiene valor, tiene fecha de expiración. Que parece que por defecto es cero. Sí, por defecto es cero. Si no lo pones, no dura. Cuando se cierre la pestaña, se pierde. La ruta, o sea, en qué direcciones va a ser válida esa cookie. En qué dominio y unas políticas de seguridad. Veámoslas por acá están. No, name. Nombre la cookie. Valor. Lo que usted quiera. ¿Cuándo expira? Veamos. Es una fecha units. Por lo tanto, está el número de seguros a partir de la presente época. Pa, 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 pa. Utiliza la función time. Aunque no me dice el valor por defecto. Aunque aquí se lo están dando. Es cero. Si se pone cero o se omite. Ah, sí, llévalo aquí. La cookie expirará al final de la sesión. O sea, cuando se cierra el navegador. Si no le pones tiempo, cerras, terminas tu trabajo, cerras ventana, desaparece esa información. Depende del time. Depende de ese time. Y mira el formato. Time es para decirle, bueno, vamos a trabajar con el formato Unix. ¿Cuánto tiempo? El valor numérico que le ponga. ¿Esto qué significa? 60 minutos. 60 segundos. 60 minutos. 24 horas, 30 días a la semana. Pero si le pones cero, se expiran 30 días. No, si le pones cero, expira si se cierra la ventana. Eso aquí, expiran 30 días. Espiran 30 días. Espera, es que este 30 días, mira, mira. Este 30 días es cuando usted pone estos numeritos en el parámetro expiración. Listo. Y aquí, punto aparte, mira, punto seguido. Si se pone cero o se omite, la cookie expirará al final de la sesión cuando se cierra. ¿Listo? Ah, no, si usted nunca cierra, eso va a estar ahí disponible toda la vida, si no se va la luz. Listo. Pero los que uno maneja normalmente son los básicos, los que van aquí en el ejemplo previo. Y es nombre, valor y tiempo. Con eso es suficiente. Los otros son parámetros opcionales. Listo. Entonces, definanlo normalmente en la página de inicio, en el index. Pregúntele al usuario algo. ¿Cuál es su ciudad? ¿Cuál es su idioma? ¿Cuál es su color favorito? Lo que sea. Almacénelo. Y de ahí en adelante, en otras páginas, miren cómo recurren a ella. Peso subió un cookie y el nombre de la cookie que usted desea leer. Eso es un arreglo. Pregunte por la posición tal, con el nombre y extraiga el valor. ¿Listo? Puede actualizarla con la misma instrucción que la creó. Voy para allá, tranquilo. Puede actualizarla con la misma instrucción que la creó. Cambie el valor. Y para borrarla, si quiere borrarla, usa la función, un set. ¿Y listo? ¿Listo? Y otra forma es decirle que esa cookie expire en un tiempo negativo. Que expire en tiempo negativo significa... Ajá. Que desaparece. Que no existe. Esa es la forma de borrarla. ¿Listo? Es como deshabilitarla. Es como deshabilitarla. Una de dos. O usa el comando, un set, desaparezca. O... O sea, tiene compuesta como conexión. O sea, que no olvide haber conexión. O sea, hace toda la función. Más o menos. Más o menos. Libera el recurso. Porque es que eso es un archivo que ocupa espacio. O si no, él se puede borrar, pero va a seguir consumiendo el recurso. Es mejor cerrar la función. El que ve esto... ¿A quién le está consumiendo el recurso, sabes? Al cliente. Al cliente. Listo. Entonces miremos ahora. ¿Queda claro el concepto? Mírame el ejemplo. Es sencillo. Tengo una página. Yo voy a verificar en un principio si la variable está definida. Recuerdan esta función, iset. Si hay contenido en la variable. Si hay contenido en una cookie que yo definí idioma. Si hay contenido, pues muéstrame ese idioma. Y si no, eso significa que aún no han ingresado al sitio. Si no han ingresado al sitio, pues mostremos un formulario en el que lo va a preguntar al usuario. ¿Cuál es su idioma? Italiano, turco, coreano. Típico. Y voy a enviar esa información. Recuerden que cuando uso un radio, el radio debe tener el mismo nombre en todas las opciones que va a ver el usuario. ¿Qué es lo que cambia? El tipo es el mismo. El nombre es el mismo. Lo que cambia es el valor. Esto sí es lo que lo hace único. Entonces, yo voy a preguntar. ¿Qué hay en el request language? Y dependiendo del valor, asignaré algo. ¿Listo? ¿A dónde va a ir a parar toda esa información? Esa información va a ir a parar al archivo page 2. Entonces, miremos qué hay en page 2. Esto es page 2. ¿Qué hace page 2? Entonces, inmediatamente... ¡Ay, esto es importante! La cookie se debe definir antes del HTML. No se puede definir después. Si se define después, hay error. Por la forma en que se comunican las páginas. ¿Listo? Si miren mucho detalle. Siempre, 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 siempre defina su cookie antes del HTML. No lo vaya a poner por acá abajo. Que por acá abajo saca error. ¿Listo? Siempre, siempre, lo primero que hacemos es definir la cookie en una página. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a definir mi cookie. La voy a crear. Le voy a dar el nombre idioma. ¿Y cuál es el contenido? Es el segundo parámetro. El contenido es lo que yo reciba del radiobuton que llamé language. ¿Recuerdan el de atrás? Yo recibo italiano, turco o chino. ¿Será chino? ¿Y luego el de atrás en la página 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 en la página? Sí. ¿Coreano? ¿Cuál chino? Coreano. Posibles valores para la variable language. Que es la que estoy preguntando aquí. ¿Italiano, turco o coreano? Son los tres idiomas. Son los tres idiomas. Las tres posibilidades que le dé al usuario. Listo. Segundo parámetro. Tercer parámetro. ¿Cuándo va a expirar esa cookie? ¿Y cómo leo esto? Bueno, entonces, en el formato de la fecha, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 365 días. O sea que eso expira en un año. En un año. Ah, o sea que solamente depende del valor que le pongan al inicio. De aquí, esos numeritos que le ponga acá. Aunque eso uno puede decir, yo pongo la cifra numérica e inmediatamente da. Sí, pero es que así uno se da cuenta exactamente cuántos segundos, cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días. O sea que si apagues la computadora, ese archivo va a quedar guardado por allá en alguna parte que va a tener esa información. A menos que el usuario borre las cookies. Pero si no las borra, eso estará disponible un año. ¿Listo? Y el último parámetro es en dónde va a estar disponible esa cookie. Si pongo la raíz, pues va a estar disponible para todo el sitio. Aunque se puede omitir. No es obligatorio. Este parámetro se puede omitir. Valida. Validas esta cookie y dependiendo del idioma, mostras el contenido en un idioma, mostras el contenido en otro. La raíz es solamente para el sitio. O a menos de que la raíz, pues no es como el vídeo. Que sea la raíz, que sea el video, hasta la continuación de los cookies. Sí, eso. El único que va a leer esas cookies va a ser tal página, videos en tu caso. Y si lo visto, va a ser para la... Todo el sitio. Todo el sitio puede leer esa cookie. Va a durar 60 segundos. Un minuto. En orden, en orden, en orden. O sea, si pones... Solamente primero y con la mano. Exacto. O sea, si pongamos time más 60. 60 segundos. Un minuto. ¿Quiere dos minutos? Ya. ¿Quiere tres minutos? Listo. Ah, bueno. Por 20, por 20. Si quiere... 15 días. Está muy fácil. 15 días. Ahí va un día. Ya llevan 15 días. ¿Quiere un mes? 30. 30. ¿Cómo? No. O sea, pero siempre tiene que tener que ir a ese parámetro. No es que tenga. Uno lo pone así y es como una... Una ayuda para uno entender. Día, segundo, ta, 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 ta. No, pero es que él subiese el parámetro como el... Entender que es un 20 días. No, él no. Él hace la operación aritmética. ¿Y lo único que hace es contar segundos? Sí, él cuenta segundos. Exacto. Es que estos están segundos en realidad. Y la verdad, la tonalidad es... Si yo quiero que le pones 30 días, no le pongo los más o menos 30 días. Ah, no, 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 no. Si le pones 30 aquí, no, él no asume 30 días. Lo que dice Harold, él cuenta segundos. Él cuenta segundos. Eso es. O sea, yo aquí... Y si pongo 120, ¿qué significará eso? 12 minutos. ¿Dos minutos? Dos minutos. Dos minutos. O sea, humanamente hablando, yo podría poner... No sé. Ahí no tengo ni idea qué es eso. ¿Eso qué es? 64 mil segundos. Me perdí. Pero en cambio, si pongo 60 por 60 por 12, ahí entiendo. Ah, eso son 12 horas. En cambio, 64 mil, no sé, me toca hacer a mí la cuenta matemática. ¿Cuánto equivale 64 mil segundos? Ni idea. No, pero en 30 horas, más 60 minutos. No, no. Devuélvase. Más 60. Más 60 minutos, más 60 segundos. Eso. ¿Eso? No, 113 horas, no. ¿Siento tantos segundos? Entre millones de segundos. Eso. 30 es eso. 31 mil, si fueran todo el año. 30 millones de segundos es un año. Sí. Listo. Muy bien. Se define la expiración de la cookie. Entonces, de aquí en adelante, cualquier página va a poder acceder a una cookie que se llama idioma. Ah, eso es porque es opcional. Sí, pero es opcional. Listo. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Aunque si lo omitís, por defecto la coge toda. ¿Sí? No es necesario. La idea es eso. Sí, sí. La idea es esa. ¿Listo? Comercial.